Por mucho que analizo cómo se mueven ciertos personajes suelen repetir los mismos errores de siempre cuando juegan con negras y estoy seguro que no son lectores de George Jackson ni de la historia de Pitt no creo que estén vinculados a la extensa lucha del pueblo afroamericano y me parece que han falsificado o han intentado engañar a alguien al respecto de quien escribió una dedicatoria en el libro que me regalaron hace cantidad de años pero muchísimos años debido a mi enorme interés en todas las luchas revolucionarias que tengan que ver con enfrentar ciertas injusticias históricas ahora bien vas a ver que siempre se repite el encierro que considera defensa el que pone tres escoltas y dos torres sobre el rey anulándole la movilidad curiosamente ¿por qué en ese momento no comió con la torre esta el peón? porque si lo hubiese hecho yo con esta comía la torre y era jaque él bajaba la torre y era jaque mate que es lo que de todos modos termina ocurriendo ahora ¿por qué? ahí está el error en ese movimiento él tendría que haber levantado un peón que no esté en la línea del alfil del alfil que me queda no lo hace entonces es jaque tapa y es jaque mate